Desde el pasado 2 de enero, Auvasa ha cambiado el orden de las líneas y muchas paradas han resultado afectadas. ¿Qué opinan los usuarios de esta empresa sobre estos cambios en Valladolid? Uso muchísimo el autobús. Mira, de hecho, yo tengo la tarjeta de plana que puedo coger todos los que quiera y yo utilizo muchísimo el autobús. Y vamos, yo creo que en general está bien, yo no tengo quejas. Lo que sí que tengo quejas es de los tiempos del programa, del app que está muy mal. Muchas veces te pone que no sabe, otras veces te pone 4 minutos y no son 4 minutos. Me gustaría que funcionara mejor eso. Eso sí, eso sí que me ha afectado porque, a ver, yo tengo que venir a trabajar o ir a mi casa en unos tiempos y sí, un poquito. Pero bueno, la verdad es que yo como le cojo aquí en Zorrilla y voy al corte inglés, tampoco es mucha la diferencia. Pues principalmente un poco liosos, más que nada porque ahora hay que aprenderse las nuevas líneas y los nuevos rumbos o caminos que siguen ahora los buses. Para mí, bien, porque bueno, vivo en Pajarillos y cogíamos el 3 para venir para acá, que aunque nos pillaba bien también, que trabajamos en el centro, pues ahora mejor, nos pilla mejor. Lo único que sí que, claro, es verdad que hay muy pocos autobuses, muy poca línea, porque solamente existe el 3 para ir a Pajarillos. Entonces ya pido, por favor, que nos pongan más refuerzo de autobuses. Pues la verdad que es un caos porque ahora no tenemos salida al paseo Zorrilla directa. Entonces, realmente, tanto para el cliente, para el usuario como para los taxistas, es una faena bastante gorda. Y vamos, yo creo que no desahoga nada, porque luego el embudo se hace aquí en la calle Dos Trinos y vamos, es, yo creo que ha empeorado la situación. Mucho caos. La gente está muy despistada y hay mucho atasco. Yo que trabajo aquí en María de Molina, el cambiar el sentido de la calle ha sido un poco lío para todos. Pero bueno. A mí, bien, caminar un poquito más, pero me parece que saben lo que hacen. Sí, sí, si lo escucho, sigo aquí, hace muchos años que vivo aquí en Valladolid, pero lo comparo con otras ciudades, el servicio es bueno para lo que, para las calles que hay y para todo eso. Además comparto eso de, este no me puede llevar la puerta a casa, hay que hacer trasbordos y eso. Ahora que lo preguntas, sí que he notado ciertos cambios respecto sobre todo a las paradas de la línea 8 en Villa del Prado, ¿vale? Porque han reducido, digamos, si antes había cuatro paradas, ahora hay dos. Y bueno, es verdad que la frecuencia es mayor, pero a los usuarios de esa línea en ese punto en concreto, pues sí que nos concierne bastante. Por tanto, te diría que sí, que los he notado de manera un tanto negativa, aunque reconozco que todos los cambios seguro que van en valor de lo positivo y en mejorar el aspecto de todos. Pero los usuarios de Villa del Prado sí que lo hemos notado en una línea negativa, digamos. Bueno, me parecen bien. Yo creo que están bien. Pues un poco trastornados, pero bueno, ya te vas haciendo y bien.